Ante la contingencia sanitaria, producto del COVID-19 que afecta al mundo, el Gobierno del Estado, que encabeza Carlos Joaquín, ha diseñado acciones que permiten a los quintanarruenses utilizar los tiempos de distanciamiento social de forma productiva en sus hogares. La Secretaría de Educación informó que, del 23 de marzo al 17 de abril, se lleva a cabo el programa Aprende en Casa por TV, también en línea y teléfono móvil, donde se pueden realizar las actividades de acuerdo con el nivel educativo. La programación se encuentra en Televisión Educativa y 11 Niños TV, así como la dirección educaciónbasica.c.gov.mx. Otras actividades son cursos y talleres virtuales como Ortografía Básica, Inglés 1, Inglés 2 e Inglés 3 y el curso de señas mexicanas que imparten instructores del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo. Además, se pronuncia una guía sobre las medidas de seguridad, prevención y salud mental frente al COVID-19, donde se enseña a cómo sobrellevar la cuarentena de manera tranquila y en orden, evitando caer en estrés y pánico generado por la contingencia.